Y les voy a comentar cómo se pierde dinero bien fácil y les voy a comentar de que cuánto nos costó esta y cuánto se la vendieron a otra persona y después nos la vendieron a nosotros. Entonces, esta Abel la vio en el Facebook y dijo vamos a comprar ese carro, está bien bonito y tenía un golpe del lado de atrás y aquí estaba cubierto bien feo y tuvimos que pagar para que la arreglaran. Y ya las luces yo las cambié porque la miraba un poquito fea y el golpe la tenía aquí, entonces la arreglamos. Ahora ya está bien bonita y trabaja de maravilla y para las trailers es muy buena. Lo que me gusta es el doble rodado que tiene, pero también me disgusta que sea muy grande. Entonces, la compramos en $16,800 y aparte de eso pagamos $3,000 para pintarla, arreglarla aquí, arreglarla allá, ponerle unas partes que le faltaban. Entonces, vamos a ponerle $16,800 más $3,000. Esta ya tiene el valor de $19,800, pero el problema es que perdimos los papeles de la subasta. La compraron de subasta, entonces pagamos como $1,000 para recuperarla porque fue un proceso bien feo y largo. Entonces, esta tiene un valor de $20,800, pero el problema no es eso. El problema de que todo el dinero que ya le echamos y ahora que la quiero vender no se vende ni por cuánto? $16,000. $16,000 la estamos vendiendo y nadie la compra porque hace como dos meses le encendieron los sensores. Entonces, necesita dos sensores y ya no le quiero meter más dinero y por eso la he querido vender. Pero como ven esos sensores y como es diésel, la mayoría de personas piensa de que está muy mala, está dañada y va a costar bien caro. Porque todo lo que es diésel está bien caro. Entonces, les voy a comentar la historia de esta. Esta una persona la compró de la subasta como en $7,500. Ok, después la pone en venta porque esa persona se dedicaba a compra y venta de carros. La vendió, la puso en el Facebook y llegó una persona y esta persona llegó quejándose de que no tengo dinero, ayúdeme. Y ya saben toda la historia que algunas personas pueden decir de que para que se les dé más barato. Entonces, él se lo vendió $9,000 dólares. Entonces, la tuvieron como, pienso que de tres a seis meses y esas personas publicaron otra vez el carro y fue cuando Abel la vio. Y me dice, mira, esta está bien bonita. Entonces, fuimos a verla y las personas ya querían comprar casa. Entonces, por eso la estaban vendiendo y nosotros, con ganas e ilusionados del primer carro diésel que íbamos a tener, pagamos los $16,800. Y la cosa de que cuando compren carro no se pongan bien acelerados porque la persona dijo, si no la llevan, ahorita viene una persona a llevárselo. Entonces, tuvimos que pagar el dinero, hicimos la transacción, nos la trajimos y después les digo que le metimos ya todo ese dinero. Pero el problema es de que ahora necesita más dinero en arreglarle los sensores que necesita. Y como no se vende, entonces voy a tener que ir a arreglar lo que le hace falta. Y la voy a tener por un tiempo indefinido, ya no la voy a vender. Todavía creo que la tienes en el Facebook, pero la vas a quitar. Entonces, le vamos a tener que cambiar llantas porque ya está bien desgastada y ahorita la vamos a llevar. Voy a llevarle a cambiarle las dos llantas de enfrente y las de atrás. Apenas le cambié una, pero son cosas que pasan y es fácil, fácil, fácil de perder dinero. Y les digo la verdadera razón que no la quieren comprar por los sensores que le hace falta. Y una persona me dijo, oh, es el turbo, me va a costar $3,000 y se espantan bien feo. El diésel está bien caro para repararla. Entonces, voy a tener que llevarla. Les digo, aunque gaste unos $3,000, estoy dispuesto a gastar otros $3,000. Pero que me sirva por un tiempo, por un tiempo más. Y estas todavía pasan la inspección en California. Pasa todo, la podemos tener aquí. Es un 2011. Pasando, creo que de las 4 o 6,000 libras ya no califican aquí. Pero esta sí califica todavía. Entonces, voy a llevarla a arreglar y pase lo que pase, la voy a seguir teniendo porque está muy buena para las trailers. Jala las trailers como si nada. Y les voy a subir un video de cómo la subí enfrente de la casa para quitar roofing. Y esta está muy potente. Me gustan las llantas que trae atrás porque esas no se resbalaron, no fallaron y estuvo muy buena. Pero tengan cuidado al comprar carro porque les digo que se pierde bien fácil el dinero.